Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nos estamos reuniendo para una nueva transmisión en vivo. Estoy muy feliz cada vez que me reúno con ustedes. Ha sido una experiencia maravillosa todo este tiempo que estamos conectados. Ha sido muy, muy rico. Espero que ustedes lo estén disfrutando tanto como yo. Nos reunimos todos los martes con un nuevo video en vivo y nos estamos reuniendo por Facebook y por Instagram en simultáneo. Así que ha sido una experiencia maravillosa. Quiero saber de ustedes, quiero que me cuenten, quiero saber cómo ha sido todo este camino. Sé que siempre hay gente nueva, siempre hay gente nueva que se conecta, siempre le cuentan como, mira, hay una transmisión. O siempre hay un nuevo paciente que yo tengo que le digo, mira, también hago transmisiones. Siempre nos reunimos aquí. Hoy quiero agradecerles por ser parte de mi vida, por ser parte de todo este maravilloso camino. Ángeles Conendra inició hace cuatro años y ha sido una experiencia maravillosa. Ha sido una experiencia de crecimiento, de aprendizaje, de aceptación. Ha sido muy rico. Y es muy rico cuando llegan personas a mi vida porque sé que nada es casualidad. Entonces siempre es muy bonito conocer las historias, conocer a las personas detrás de la historia y conocer todos esos cambios y esas vivencias. Ha sido muy rico. En este camino hay gente que se ha vuelto un gran amigo, que siempre nos ayudamos, que siempre conecto personas. Ha sido muy rico. Y hoy quería hacerles reconocimiento y agradecimiento de que los quiero mucho y muchas gracias por ser parte de mi vida. Yo crezco, cambio, aprendo a través de ustedes. Así que ha sido una experiencia muy rica. Y estas transmisiones nos permiten estar como conectados, como tener nuevas vivencias. Así que les pido que debajo de este video cuéntenme su historia, cuéntenme qué ha pasado con ustedes, si aplican cosas, si no, qué les ha servido, cómo creen que Ángeles Conendra les pudiera servir mejor. Yo soy Pilar Lozano, Endra de Ángeles Conendra, así que quiero agradecer tu presencia en mi vida. Y cuéntame cómo ha sido la mía y la tuya, que es una experiencia muy rica. Y hoy Los Ángeles, en toda esta serie de lenguajes del amor, nos han mandado dos nuevos lenguajes que me encantan. Y quiero compartírsela con ustedes. Siempre estamos buscando mejorar el amor. El amor es un tema que hay que cultivarlo. Yo siempre digo que es como una planta. Las personas que tienen una muy buena relación, ya si sea con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con sus amigos, con su pareja, con sus hijos, ha sido porque empiezan a adquirir herramientas que les ayudan. Porque es como una planta que debemos regarla, cuidarla. Los angelitos siempre me muestran que el tema del amor es como si nosotros tuviéramos un terreno, un terreno donde se cultiva. Entonces que tenemos que tener el terreno fértil, tenemos que tener las condiciones climáticas puestas para la semilla que vamos a utilizar. Que todo sea correcto, o sea que no haya ningún problema con esos tres factores. Ni con el suelo, ni con la temperatura, ni con la semilla, que todo sea lo adecuado. Pero luego cuando la sembramos nos piden cuidarla, regarla, cuidarla, quitarle la maleza y tener la paciencia para estar esperando que ella dé fruto. O sea, es también como estarla cuidando y todo sin que nada suceda. Pero con la certeza que sabemos que hemos plantado y vamos a recoger el fruto de eso que hemos plantado. Así que ellos nos dicen que el amor es así, que el amor es estar ahí, pendiente, cultivando, regando, quitando maleza, colocando estrategias, dando lo mejor de nosotros. Porque siempre debe ser en continuo movimiento, en continuo flujo de yo te doy amor, de yo me amo a mí, me amo tanto, me reconozco tanto, que ese amor se expande, sale de mí, te lo estoy entregando. Y ese es el amor que espero que tú me des de regreso. Así que hoy vamos a hablar de dos lenguajes lindísimos. Yo les decía la vez pasada que la idea de este tema es que yo identifique cuál es mi lenguaje, identifique cuál es el lenguaje de esas personas que tengo alrededor. Entonces yo voy a empezar a hablar el mismo lenguaje de esa persona para que me entienda. Yo les hacía el simi la semana pasada de los idiomas que hay en el mundo. De si yo voy a un lugar en donde no hablo el idioma y veo a alguien que habla mi idioma, yo le digo, ¡ay, ven, ayúdame, por favor! Y esa persona me va a ayudar porque nos podemos comunicar porque tenemos el mismo idioma. Así que sucede también con el lenguaje. Hoy vamos a hablar uno muy lindo que son las palabras de afirmación. Acuérdate que la palabra siempre tiene dos componentes o mi palabra construye, mi palabra edifica, mi palabra afianza a la persona o mi palabra destruye a la persona. Yo me encuentro muchas personas que llegan a mi vida a consultas, a citas. Y cuando estamos canalizando los mensajes de los ángeles, los ángeles me empiezan a decir, ¡guau! Tiene una mamá que siempre le decía cosas fuertes, una mamá que no le reconocía nada, una mamá que le decía, tú no vas a ser capaz. Tengo personas que tienen grandes desarrollos a nivel de dinero, de resultados financieros, que le decían, tú no eres capaz, tú naciste pobre, te vas a quedar pobre toda la vida, hasta que se encontró una persona en el camino, un ser, que le dijo, tienes que creer, yo creo en ti más de lo que tú crees en ti y te voy a enseñar a creer en ti. Entonces, las palabras son muy importantes. ¿Y qué nos están diciendo en este tema de las palabras de afirmación? Que tú puedes utilizar la palabra para hacer unos cumplidos verbales. Es una manera de expresar, de utilizar mis palabras para que edifiquen a las personas que tengo a mi lado. Hay personas que siempre están buscando la aprobación del otro, que siempre le están preguntando, ¿tú qué crees para tomar esa decisión? ¿Tú cómo lo harías? O sea, siempre están buscando que tú le digas con palabras cómo guiar su vida, qué elegir, qué hacer. Y son esas personas que tenemos claro que necesitan estas palabras de afirmación. Hay una cosa que quiero que tengan en cuenta sobre lo que yo les decía, que la palabra construye o destruye, y es que nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Eso no lo dice la Biblia. Así que sí tienes que tener mucho cuidado con lo que estás expresando. Siempre nos dicen los ángeles que yo debería unir mi corazón a mi mente y a mi boca, a mi palabra. Entonces, que todo lo que yo diga debe ser producto de mi corazón. Todas mis palabras, todas mis acciones y mis pensamientos tienen que ser guiados por mi corazón. ¿Qué más nos dicen? Que el propósito del amor no es lograr algo que yo quiero que esa persona logre. O sea, no es algo que yo quiera lograr en mi vida, no es a través de manipulación, sino es hacer algo por el bienestar de esa persona que yo quiero mucho. Entonces, yo puedo enaltecer a la persona. Yo puedo decirle esas cosas que yo veo que tiene esa persona de buenas que de pronto él no había visto. ¿Te acuerdas que yo empecé por contarte de que hay personas que todo el tiempo alguien le dice tú no eres capaz, tú naciste pobre, te vas a quedar pobre y se encuentran una persona en el camino que les dice todo lo contrario? Entonces, eso es lo que ustedes identifiquen. Si esa persona se guía más por palabras, si obedece, guía su vida por esas palabras que le dicen, tú empiezas a utilizar la palabra con tu pareja, con tus hijos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Si sé que eso guía a la persona, yo empiezo a utilizar palabras de poder, palabras de fuerza, palabras que construyan a esa persona. Hay parejas que si tú empiezas a reconocerle en lo que es bueno, les va a ayudar muchísimo. Hay personas que es a través de leerlo, entonces le escribo una carta y hay personas que es a través de escucharlo. Las mujeres específicamente nos guiamos mucho por eso, por lo que nos dicen. Por eso dicen que hay algunos hombres que llegan y nos endulzan el oído y logran conseguir con nosotras todo lo que ellos quieran. Lo que pasa es que esto es una manera de manipularnos, pero también es porque es una manera en que nosotros recibimos cumplidos. Entonces, en estas palabras hay muchas, hay unas que son las palabras de ánimo, que es cuando yo doy ánimo, cuando inspiro, cuando doy valor, cuando doy fuerza, cuando estoy reconfortando a la persona. Cuando la estoy acompañando, cuando le digo dale, tú puedes, tú eres capaz, tú puedes lograrlo, tú eres de tal y de tal manera. Ese yo soy o tú eres tiene muchísima fuerza, así que puedes utilizarlo para animar a las personas en eso que ellos se sienten incapaces de lograr. Siempre son palabras positivas, puedes impulsar qué es lo que quieren que ellas hagan. Acuérdate que dicen que el papel específicamente en una pareja de la mujer es llevar al hombre que está con ella a ese lugar que él quiere llegar, a eso que él quiere lograr. También nosotros tenemos muchas perspectivas, muchas ilusiones con nuestro cónyuge, dile, exprésale. O sea, hay una charla en la que yo estuve que hablaban sobre relaciones, relaciones de pareja, y él muy escuetamente era un médico y él muy escuetamente decía que los hombres quieren conseguir como una prostituta en la cama y que las mujeres quieren ese príncipe azul de Disney que nos pintaron. Y él dice que los dos estamos equivocados, o sea, que debemos esperar tener esa persona real, concreta, o sea, qué persona yo quiero en mi vida, tener unas expectativas reales de ese ser y no de ese ideal que quiero lograr, que seguramente no voy a poder lograrlo. Pero sí puedo pedir esa persona que yo quiero en mi vida. Entonces ahí también es que mira qué cosas quiere lograr tu cónyuge o ese ser que te está mostrando la vida, trabajarla, que tú quieres trabajarlo a través de las palabras de afirmación y en este caso esas palabras de ánimo. Y ahí busca esas palabras. Yo le digo busca en Google, mira esas palabras, como esto y esto y eso es lo que yo quiero lograr, o estas son las cosas que yo no quiero en mi vida y como buscas su opuesto. Pero esas palabras que tengan fuerza, que tengan poder y vas a empezar a utilizarlas. Estas palabras de ánimo, otro papel que hacen muy bonito es con nuestros hijos. A veces tenemos inconvenientes con los hijos y nosotros podemos empezar a trabajárselo en la noche. Es una herramienta que nos dio el Arcángel Gabriel que me gusta mucho y es cuando tú tienes inconvenientes con tus hijos, el Arcángel Gabriel y la Virgen María trabajan mucho con los niños desde que yo estoy empezando pensando en tenerlos, desde que estoy buscando concebirlos, desde que los engendro. Todo el tema del embarazo, el parto, o sea, nos ayudan en todo el proceso de los hijos hasta que son grandes. Entonces si tienes inconvenientes con ellos, tú puedes buscar esas palabras de tú eres esto, esto, esto y te vas por la noche cuando están ya profundos, cuando están dormidos y ahí en ese momento vas a empezar a decirle esas palabras. No busques 100, busca 3, 4, máximo 5 palabras que tú quieras sembrarle en su ADN, en su mente subconsciente para cuando él necesite algo va a sacarlo a su consciente. Utilízalos y son muy bonitas y haz un listado, eso utilízalo para las personas con las que quieres relacionarlos. Vas a demostrarle con esas palabras de ánimo que te preocupas por el que estás pendiente, que es importante para tu vida. Acuérdate que las personas necesitamos ser escuchadas, necesitamos que nos diga alguien yo estoy ahí, yo estoy ahí para ti y la palabra hace que yo sienta ese respaldo. Hay otras palabras, la segunda palabra, que son esas palabras amables. El amor también es bondad, el amor es misericordia, el amor es compasión. Entonces a veces, acuérdate que nos dice mucho, no solo la palabra, sino el tono, la cara, mi actitud, la actitud de mi cuerpo, todo tiene fuerza, todo es como un lenguaje que tengo que hacer que sea homologable, o sea que todo sea igual, que todo vaya dirigido con la misma intención. Entonces la manera como hablamos es muy importante. Entonces demuestra a través de esas palabras, de la suavidad, de la palabra, del cariño, del amor que quieres transmitir. Lo que yo te digo, que tu palabra sea a través del amor, conéctala mucho con tu corazón para que lo que digas genere que esa persona sienta amor en tu palabra. Acuérdate que cuando hay verdadero amor, el amor no lleva registro de los errores. El amor, hay unas cosas que yo le digo a las personas cuando hago estos matrimonios simbólicos, estos matrimonios a través de los ángeles, que yo le digo que el amor no guarda registro de los errores, que el amor no vive de fracasos pasados y el perdón también es una forma de amor. Entonces quiero que esto te lo lleves y lo pongas en tus palabras. También le estamos diciendo a través de esas palabras bondadosas que yo te quiero, que decido perdonarte, que no quiero quedarme en ese resentimiento, en esa herida, en ese dolor que tú me causaste y se lo expreso a través de palabras. Hoy estaba escribiendo, anotando con los angelitos esto que quería compartirles y ellos me estaban diciendo que, mira, que a veces la comunicación es un tema muy complicado, o sea, las palabras son muy complicadas. Puede ser que yo quiera decirte una cosa y tú estás entendiendo una cosa completamente contraria a la que yo quise decirte. Entonces voy a utilizar estas palabras amorosas, estas palabras tiernas, estas palabras sensibles para llegar a tu corazón. Y puede ser que me alteré, puede ser que tuve una situación antes que me desestabilizó. Yo he venido trabajando en una situación de estrés, tengo una situación familiar que me ha desubicado y estaba absolutamente desubicada el jueves, por ejemplo, y ahí estaba llorando, o sea, me estaba doliendo el corazón y ahí los ángeles me empezaron a decir, vas a buscar las palabras amorosas porque vas a reaccionar con fuerza, puede ser que te enojes, puede ser que a través del dolor y la tristeza seas reactiva. Y si en ese momento estás reaccionando mal, vas a respirar, vas a centrarte, vas a tomarte un segundo, puede ser que no tengas un minuto porque ya te ha salido la reacción, si no vas a un segundo, vas a respirar. Y si ya lo dijiste de mala manera, a esas personas que más amas, a las personas que más cerca tienes, vas a parar y vas a decirle, perdóname, no salió como yo quería que saliera, fue una expresión muy fuerte y no era lo que yo quería decir. Entonces, realmente lo que yo quise decir fue, y ahí le vas a decir a través del amor. Entonces, si tienes reacciones como yo, si te pones triste, si te pones brava, vas a parar un momento, así ya lo hayas producido, así ya lo hayas dicho, vas a parar un momento, te vas a excusar, vas a decirle a esa persona lo importante que es en tu vida y a través del amor vas a decirle que era lo que realmente querías decir a través de estas palabras amables. Y la tercera palabra son esas palabras humildes. Acuérdate que el amor hace peticiones, el amor no hace demandas, el amor no es soberbio porque el amor no tiene ego. Entonces, sí vas a tener unas cosas que tú quieres, sí vas a trabajarlo a través de tener una autoestima elevada, en donde vas a poner unas reglas, unos parámetros, unas cosas que no vas a permitir que el amor sea una excusa para que el otro lo viole, pero sí vas a pedirle a través de la humildad, de bajar la cabeza, del reconocimiento, de decir, mira, me equivoqué, esto es lo que yo quiero manejar. Entonces, no haz demandas, haz peticiones, sí ten claro qué es lo que quieres. Entonces, esta es una manera como te puedes comunicar con la persona que tienes al frente. Cuando tú demandas, por ejemplo, cosas de tu esposo, que son como las quejas más comunes, ahí está dejando de ser tu esposo, estás cambiando el rol y lo estás volviendo como tu hijo. Entonces, estás haciendo exigencias y cuando cambiamos de rol nos dicen que cuando yo quito a mi esposo y lo vuelvo a mi hijo, ahí me quedo como viuda, o sea, ya dejo de tener esposo. O si yo cojo a mi hijo y lo vuelvo a mi esposo, pues me quedo sin hijos. Y si yo cambio el rol, ellos se quedan huérfanos. Entonces, es claramente lo que no queremos hacer. Bueno, dicen que también cuando yo quiero amar a la otra persona a través de estas palabras humildes, es que reconozco que qué es lo que esa persona quiere para su vida. No estoy imponiendo la mía, sino lo estoy escuchando, estoy entendiendo que su manera de comunicarse es... Hay una cosa que dicen los ángeles es que sí, si tienes una duda sobre un hombre, pregúntaselo. O sea, los hombres no tienen eso de que nosotros somos y ¿qué te pasa? No, no me pasa nada, realmente nos está pasando todo. Sino ellos nos están diciendo pregúntale. Pero cuando le preguntes a un hombre, escúchale, escúchale a través del amor y mira si él necesita en ese momento de su vida, puede ser que no sea mi lenguaje permanente, puede ser que yo tenga una situación que necesite palabras amables, palabras de refuerzo, palabras humildes, palabras de aceptación. Entonces revisa cuál es la situación que estás en ese momento que él necesita. Y ahí a través de una palabra humilde también refuerza el valor, refuerza la capacidad, hace reconocimiento. Acuérdate que todos tenemos como varios dialectos, como varias maneras de comunicarnos. Entonces lleva una agenda de la forma como tu pareja o tu hijo o tu compañero de trabajo se comunica. Ellos utilizan sus mismas palabras. Si tú lo conoces bien, mira de la manera como él se está expresando. Las palabras que usa, los dolores que siente, si es muy abierto a compartirte eso que tiene o si es completamente cerrado a su vida, a sus emociones. Si habla de sus emociones, si habla de su familia, si habla de su pasado, si habla de sus vivencias o es completamente cerrado. Ahí te está dando la pauta de cómo quieres que tú te comuniques. Entonces lleva una agenda de la manera como el otro se está comunicando y lleva una agenda de esas palabras de afirmación que tú quieres utilizar. ¿Qué quieres? Como yo te decía, el ejemplo de los hijos en la noche, utiliza también con tu cónyuge. ¿Qué palabras quieres utilizar que lo refuercen a donde él quiere llegar? ¿En qué quiere convertirse? ¿Qué sueños tiene? ¿Qué quiere lograr? Y tú ponlo en palabras para que tú se lo estés repitiendo. Para cuando tenga esos días bajitos, esos días que se sientan mal, esos días que haya perdido el sueño, esos días que uno dice, ay, quiero acostarme porque el día fue horrible, porque no tuve nada bueno, porque no tuve nada. Reforzándolo, fortaleciéndolo, guiándolo. Entonces lleva un diario, lleva un listado de esas palabras que vas a empezar a utilizar. Utiliza también palabras indirectas, entonces decir cosas positivas a tu pareja cuando él está por ahí, cuando tú estás hablando con una amiga, cuando tú estás hablando con tus hijos, dile, Discúlpeme Facebook, me está entrando una llamada que me ha tocado cancelar, rechazar, y por eso se nos está deteniendo las transmisiones. Discúlpeme, pero bueno, lo estamos haciendo a través del celular, a través del iPad, y hace que nos entre una llamada. Así que perdón, pero vamos a continuar aquí. No ha pasado nada, nunca pasa nada. Siempre lo importante es la información que vamos a utilizar para cambiar nuestra vida. Entonces les estaba diciendo que podemos utilizar palabras directas o podemos utilizar palabras indirectas, que son esas que uso cuando estoy hablando con otra persona, cuando estoy hablando de él, cuando él está ahí y está escuchando, cuando estoy hablando con una amiga, cuando estoy hablando con mis hijos, cuando estoy hablando de su trabajo, siempre puedo utilizar esas palabras de qué es lo que yo opino, qué es lo que siento, porque normalmente hablamos de lo negativo, de mi esposo es así, qué pereza esto, mi hijo no sé qué, siempre destacamos lo negativo, porque no utilizamos hacia el otro lado de reconocer, de afiansear lo positivo. Voy a tomar un poco de agua, vengo de citas, y hace que mi garganta se seque. Y ahora nos vamos a pasar, a bueno, yo también puedo tener palabras escritas, mándale una carta, ya no se utilizan las cartas, mándale un mensaje de texto a ese ser que tú quieres con esas palabras de fortaleza, si tú sabes que está pasando por un mal momento, si está pasando por un momento espectacular, si ha tenido un reconocimiento, escríbele un mensaje, envíale una carta, déjale una carta debajo de la almohada, imagínate qué delicia uno extender su cama y encontrarse con una carta. A mí pasó la semana pasada que me llamaron de la compañía para la que trabaja mi esposo, y me dijeron, mira, vamos a tener una actividad, él no sabe, te estoy llamando de la compañía, vamos a tener una actividad, en donde parte de la actividad que queremos tener, es que un ser querido, tú como familiar de él, escribas una nota en que le estás haciendo reconocimiento del papel que tiene en tu vida. Si te ha enseñado algo, qué representa para ti, cuál es su papel en tu vida. Se lo vas a escribir, no lo vas a escribir en un mensaje de texto, no lo vas a enviar al WhatsApp, tienes plazo hoy y mañana, y nosotros se lo vamos a imprimir, y se lo vamos a entregar, y vamos a hacer una actividad alrededor de eso. Y yo, bueno, perfecto, qué lindo me parece. Me senté, lo escribí, y le dije como, mira, esto es lo que tú eres para mí, esto es lo que has hecho en mi vida, y esto es lo que yo quiero reconocerte, y se lo envié. Y era él con todos sus empleados, iban a estar pues los empleados de todo el mundo, y ahí iban a llegar. Y, bueno, no sabía cómo iban a desarrollar la actividad, yo se lo escribí como una semana antes, o 15 días antes que me lo habían pedido, ellos tenían que organizar a todo el mundo que iba a ir, y me llamó, emocionaba por la tarde, muchas gracias, qué lindo el mensaje que me enviaste, me llegó al corazón, no sabíamos cómo iba a ser, se acercaron, se acercaron al lugar en donde yo estaba sentado, me entregaron un sobre súper lindo, yo le había colocado a cada uno de mis empleados, un mensaje que se lo había enviado, pero no sabía quién me lo iba a enviar a mí, realmente otra persona me lo envió a mí, entonces nos entregaron un café helado, en donde estaba escrito el mensaje que esa persona me había enviado, y me dieron el café, y me dieron un sobre, y cuando yo abrí el sobre, era un mensaje tuyo, sobre el reconocimiento de quién yo era en tu vida, de qué habías logrado, gracias a que yo había estado en tu vida, y que querías reconocerme, y me pareció maravilloso, se me aguardaron los ojos, me emocioné muchísimo, y bueno, estaba feliz, entonces me pareció muy lindo, entonces, ¿por qué no lo haces tú? ¿por qué no tomas un tiempo, un tiempo corto, no sé cuánto me llevó, cinco minutos? Seguramente, no sé cuánto tiempo me llevó, y ¿por qué no coges y le escribes una carta? Los Ángeles me están mostrando una imagen linda, ¿por qué no coges? Como esas cosas que usábamos antiguamente, no sé quién tenga mi edad, pero las personas que estamos por encima de 40, nosotros escribíamos cartas, dábamos esquelas, dábamos tarjetitas, de esas de Jordano, súper lindas, con una letra así hermosa, con colores, ¿por qué no haces una carta así para tu pareja, o para tu hijo? Parece ser más importante en tu vida, o tu papá, para la persona que seas más importante en tu vida, decórala, ponla linda, pégale cosas, ponle stickers, sal a la hermosa, déjasela debajo de su almohada, y qué rico cuando descienda la cama, se encuentre con algo que tú reconoces, de lo que ha hecho en tu vida, un reconocimiento de que es tu vida, gracias a que este ser maravilloso, llegó a la tuya. Así que esto quería compartírselos, me pareció lindo, no sé por qué se los traje, era algo que me estaban diciendo los Ángeles, pero me parece hermoso, así que me encantaría que las escribieran, me encantaría si quieren compartírmelas, tómenle una foto por favor, colóquenla aquí debajo del video, colóquenla en mi página de Ángeles con Endra, ya sea en Facebook o en Instagram, y digan, mire, esto, si quieren que se vea borrosa, no importa si no quieren que la leamos, pero sáquenle una foto y digan, seguí el consejo de los angelitos a través tuyo, y esta es la carta, yo les voy a poner la que le mandé a mi esposo, porque yo la guardé, él me la mostró como se la habían entregado en presa, pero yo la guardé, se las voy a poner ahí, se las voy a poner mañana para que la tengan, pero por favor compártanme las suyas, me encantaría verlas, si quieren que las lea buenísimo, pero por favor compártanmelas, si esto resonó en tu corazón, y vamos a ver el otro lenguaje que tenemos preparado para hoy, que es ese lenguaje de tiempo de calidad, y es que es muy importante dar tiempo al otro, si yo te amo, es vital mostrarle que es importante para mí, para esa persona, para mí, no solo con las palabras, sino también con tiempo, acuérdate que ahora vamos en un tiempo de la inmediatez, de que todo es afán, todo es estrés, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer 20 mil actividades, no puedo, y todo el tiempo estamos corriendo, todo el tiempo estamos en permanente actividad, regálame el otro conector, porfa, para el iPad, amor, el cargador del iPad, perdón, es que el iPad me está titilando, tengo todavía el 25%, pero me está titilando, y quiero mejor conectarlo, para que no se nos vaya a perder la transmisión, hoy estamos como, como, con varias interferencias, pero bueno, estamos aquí, porque tenemos que estar, esto, esto no tiene que ser perfecto, pero si hemos tenido llamada, hemos tenido conexión de energía, bueno, hemos tenido de todo, les estaba hablando, de que estamos en un tiempo ofanado, un tiempo de mucha actividad, un tiempo que ahora ya no hablamos, ya no nos llamamos, sino, no, ahí está el resto, amor, ahí está, por favor, entonces préstame otro, Daniel, el tuyo, el de Juan, entonces, les estaba diciendo, que vivimos, en mandarnos el mensaje, en ya no llamarnos, sino en poner un chat, en llamar solo a la persona, si la necesito urgente, en correr permanentemente, y no estamos dedicando tiempo, no estamos dedicando tiempo, a esos seres que amamos, entonces, mucho de lo que hacemos, voy a conectar, nos están pidiendo nuestros ángeles, en estar aquí y ahora, como lo que nos dicen, el mindfulness, que es una parte, es una forma de meditar, que nos dicen, si tienes cinco minutos, si tienes quince minutos, si tienes media hora, con tus hijos, con tu esposo, con tus seres amados, que sea un tiempo, en el que estás, ahí, entonces, no es para que, estoy hablando contigo, y estoy chateando al tiempo, no es que, estoy recibiendo la llamada, pero si te estoy poniendo, atención a lo que me estás compartiendo, no, es dejo el celular de lado, dejo el televisor al lado, dejo la llamada, y aquí estoy contigo, en qué puedo servirte, qué necesitas, o cuéntame, cómo te fue, algo que me implique a mí, que estoy pendiente de ti, y esto no sólo, úsalo para los seres queridos, o sea, yo diariamente hago conexión con mi ser superior, con la energía, con el universo, como quieras llamarlo, para mí es Dios, y yo abro los ojos, y ahí le dedico un tiempo de calidad, o sea, ahí estoy en lo que estoy, normalmente me levantaba, y ya salía corriendo, vamos a llamar a los niños, nos vamos al colegio, vamos a desayunar, vamos a bañarnos, vamos a arreglarnos, y decidí no, entonces, abro los ojos, me despierto antes, abro los ojos, ahí agradezco, ahí conecto, pero dedico ese tiempo, 10, 15 minutos, media hora, el que tú quieras, para hacer esa actividad, y así se merece ese tiempo, ese ser querido, pero este tiempo de calidad, no sólo es para los otros, también es tiempo de calidad para ti, ¿cuánto tiempo en el día te dedicas para ti? Revísalo, pon un tiempo para ti, un tiempo para no hacer nada, un tiempo para dedicarte, un tiempo para consentirte, los ángeles nos estaban diciendo, hace unas transmisiones pasadas, masajéate, tócate, siéntete, entonces, ¿por qué no dedicas un tiempo después de la ducha, hacerte masaje, a consentirte, a cuidarte, y esto, es tiempo de calidad, es tiempo importante para ti, y es tiempo importante para el otro, para todo lo que estás haciendo, y dedícale tiempo, háblale mirándole a los ojos, háblale centrando tu atención, hace tiempos estábamos en un, habíamos llevado a los niños a un club, a un lugar donde hacen diferentes actividades, estaban mucho más chiquitos, y estábamos hablando, mi esposo y yo, estábamos esperando que ellos salieran de una actividad para la otra, entonces estábamos hablando los dos, cuando empezamos a sentir que solo se oía la bulla de los niños, y nuestras voces, y no oíamos más, y estábamos sentados al lado de más papás, y cuando miramos nosotros, eran parejas, no eran papás distintos, sino eran parejas, y ellos no se estaban hablando, ellos estaban enviando todo el tiempo chat, enviando correos, mirando cosas de la oficina, y si acaso uno se hablaba, o uno le decía, ok, me mandaste tal cosa, entonces te contesto tal cosa, entre ellos mismos se estaban mandando mensajes, y uno decía, ¿por qué no se hablan? es más fácil hablarnos, o sea, ya queremos huir, ya no queremos conversar, entonces usa ese tiempo de calidad, ponle toda tu atención a lo que estás haciendo, a estar aquí, ahora, a disfrutar, a compartir, a si estoy de paseo, si estoy disfrutando, si estoy comiendo, si estoy sintiendo, disfrutando, introduciendo ese alimento por todos mis sentidos, si estoy hablando contigo, igual hacerlo, es un tiempo maravilloso para saber quiénes son tus hijos, quiénes son sus amigos, qué dolores tienen, qué cosas les gustan, qué emociones sienten, cómo lo estás haciendo, tú pregúntales, cómo yo podría hacerlo mejor, los hijos son un tema importante, yo tengo tres, y son un tema que no vienen con manual, o sea, nunca sabemos qué hacer con ellos, hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos, pero es un tema difícil, es un tema extraño, entonces pregúntales, no asumas, no inventes, nuestro cerebro está hecho para completar la historia, todo lo que yo no sé, todo lo que yo no pregunto, es la completa, y normalmente es una historia que es distinta, es alejada a la realidad, entonces pregúntales, oye, lo que estoy haciendo está bien, oye, tengo miedo, oye, tengo duda, oye, estoy brava, pero cómo pude haberlo hecho mejor, cómo te sientes tú, te hice algún daño, qué sientes, pídele ideas, pídele cosas, para tu trabajo, para lo que haces, dedícales ese tiempo, utiliza unión, utiliza tensión completa entre los dos, en tiempo juntos, con un propósito, o sea, si salimos a caminar, si salimos a hacer ejercicio, si salimos a compartir, cuál es el propósito, de ese tiempo juntos, ponle a todo lo que haces, un propósito, yo normalmente, en estas transmisiones, que me conecto, les pongo un propósito previo, a cada una de mis citas, porque cada una de las personas, que llegan a mi vida, para que yo canalice, sus mensajes, o para que yo haga terapia con ellos, y los lleve por un camino, de transformación de su vida, siempre les pongo una intención, que quiero que suceda, con tal persona que llega, ahorita venía de un par de citas, y venía la transmisión, entonces le dije, Dios, esto quiero que suceda, con esta persona, eran dos personas nuevas, una era con Estados Unidos, que estaba virtual, otra era aquí presencial, entonces con esta persona, quiero trabajar esto, esta es la intención, que tengo con esta, y cuando me conecte, esto es lo que quiero que suceda, entonces ponle, a cada cosa que haces, a cada relación que tienes, a cada palabra que pones, una intención, que quieres que suceda, con esa persona, acuérdate que la palabra transforma, entonces que quieres que pase, cuando tú dices esta frase, dices esta palabra, dictas una conferencia, presentas un informe, acuérdate que la palabra, puede ser verbal o escrita, entonces mira, que intención tú quieres, que tus conversaciones, todas sean una conversación, de calidad, perdón por lo que voy a decir, por lo escueto, pero hay gente que vomita palabras, o sea que hay gente, que simplemente te bota basura, o gente que te está construyendo, de la que estás aprendiendo, de la que está edificándote, entonces mira, ten también buenas conversaciones, lee más, culturízate más, busca cada vez más significados, nosotros estábamos haciendo, con una psicóloga hace como 15 días, una labor de, de nos ponía unas palabras, y nosotros sacar como significados, como poner más palabras, que no significaban lo mismo, y había palabras como raras, y entonces mi hijo chiquito, mi hijo de 11 años, le decía al papá, pareces Don Quijote de la Mancha, o sea, esas palabras raras, esas no las conozco, pero son de español, que se nos ha olvidado hablar, enriquece cada vez tu vocabulario, por eso es que te digo, busca en Google, busca en un diccionario, como sinónimos, o antónimos, si solo piensas cosas negativas, busca esas palabras, y diviértete, o sea, haz ese listado, y busca qué más, qué más puedes enriquecerte, cómo lo puedes decir mejor, qué cosa puedes decir diferente, que ayude a esa persona, y a la conversación que estás utilizando, expresa también en las conversaciones, tus pensamientos, tus sentimientos, coloca todas tus emociones, y además, haz una escucha activa, que es lo que pasa con las conversaciones, que son muy complicadas, y afectan nuestro tiempo de calidad, que cuando una persona me está hablando, me está contando su historia, o lo que vivió, o lo que sucedió en su trabajo, lo que pasó con su día, muchas veces nosotros no estamos escuchando, y estamos ya pensando, es que le vamos a contestar, que le vamos a decir, si tenemos una discusión, es lo mismo, entonces, ni siquiera sé qué me está diciendo, sino que yo ya estoy, me estoy anticipando, estoy pensando, que voy a contestar, y entonces, o paras, escuchas, Dios siempre dijo, que nos había dado dos oídos, y una boca, porque esa es la manera, como deberíamos utilizarlos, de escuchar el doble, de lo que hablamos, entonces, mira, qué te está diciendo, la otra persona, mira qué emociones, te está transmitiendo, mira qué está detrás, del mensaje, porque si especialmente, estamos hablando con un hombre, no nos va a contar, todo lo que está sintiendo, ni lo que ha pasado, siempre nos están protegiendo, nos están cuidando, porque esa es su labor, entonces, no nos está diciendo todo, y nosotros podríamos ayudarles, también nos dice, que Dios se comunica, más fácil a un hombre, a través de una mujer, o sea, él nos va diciendo, cosas que nosotros, deberíamos decirles, a esos hombres, a sus parejas, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, que no les ha dicho, a ellos directamente, o que ellos no han escuchado, directamente, porque no tienen, como esa sensibilidad, como esa conexión, y nosotros, podemos llevarle, el mensaje, acuérdate, que las personas, no quieren consejo, las personas, quieren ser escuchadas, pero también, aparte de escucharlas, tú puedes hacer, preguntas valiosas, tú también, puedes estarles, preguntando cosas, para que la conclusión, para que la respuesta, ellos la descubran, ellos las encuentran, acuérdate, que las respuestas, están aquí, todas las respuestas, de cómo guiar tu vida, de qué decisiones tomar, de qué cambios hacer, están aquí, están en tu interior, pero a veces, no las vemos, no las entendemos, no nos queda claro, y necesitamos, que nos coloquen, otra persona al frente, que haga las preguntas, correctas, para que nosotros, llegamos a esas conclusiones, de lo que necesitamos, hacer, también, también, hay personas, que necesitan, que simplemente, nosotros las entendamos, las acompañamos, simplemente, necesita una persona ahí, yo muchas veces, le digo a las personas, que necesitamos, un médico, que nos escuche, no un médico, que nos dé un medicamento, porque nos sentimos solos, porque necesitamos compañía, porque necesitamos, con quien hablar, nosotros somos, muy buenos hablando, y deberíamos ser, muy buenos pensando, muy buenos escuchando, entonces, hay como, cinco herramientas, que nosotros podemos utilizar, para escuchar, profundamente a las personas, entonces, la primera, es, mantener un contacto visual, con esa persona, con la que estamos hablando, con la persona, que estamos escuchando, míralo a los ojos, porque ahí, a él, el lenguaje de mi cuerpo, le está indicando, que le estoy poniendo atención, el segundo, es que, no escuchemos, al cónyuge, o al hijo, a la persona, haciendo otra cosa al tiempo, no, 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 no te preocupes, que yo te estoy poniendo atención, pero estoy escribiendo aquí, pero estoy mandando un mensaje, pero estoy, no sé, cocinando, pero estoy buscando mi ropa, para mañana, no, no hagas dos cosas, al tiempo, pon atención, míralo a los ojos, y solo, haz esa cosa, a la vez, la tercera, es escuchar, sus sentimientos, qué emociones, qué pensamientos, qué sentimientos, están detrás, de sus palabras, la cuarta, es observar, su lenguaje corporal, lo que yo te decía, si específicamente, estás hablando con un hombre, porque las mujeres, normalmente lo hablamos todo, lo contamos todo, mira su lenguaje corporal, qué te está diciendo, es sólo eso, que está hablando, o hay muchas más cosas, detrás, que nos está diciendo, su lenguaje corporal, la manera, cómo está parado, la manera, cómo mueve las manos, su cara, sus gestos, qué te están diciendo, y el quinto punto, es rehúsate, a interrumpir, no interrumpas, no hablas, siéntate, escucha, cuando la persona termine, ahí, tú puedes hacer, tu intervención, y él también, te va a escuchar, si no va a reaccionar, frente a lo que tú, estás diciendo, y tienes que aprender, a conversar, acuérdate, que es más emocionante, cuando es un diálogo, o sea, cuando tú hablas, el otro escucha, el otro te contesta, estás más rico, yo digo que una conversación, no es un monólogo, que es lo que nos sucede, con Dios y con los ángeles, que yo siempre le digo, bueno, y que te está diciendo Dios, que te dijo, que te contestó, perdón, no, yo le estaba hablando, yo converso con Dios, pero yo le hablo, y yo no le escucho, yo no sé qué me está diciendo, entonces, no es un monólogo, sino un diálogo, igual, lo mismo sucede, con las personas, entonces, para tener una actividad, de calidad, es, mira que, uno, yo tengo, hay como tres opciones, de cuando tenemos, esas actividades, de calidad, la uno, es que, una de las dos personas, quiere hacerlo, entonces, qué quiere, qué quiere hacer tu cónyuge, qué quiere hacer tu hijo, qué quiere hacer tu compañero, al que a ti no te incomoda, y tú puedes hacerlo con él, el segundo, es, que el otro, esté dispuesto a hacer, esa actividad, que tú quieres hacer, y la tercera, es que ambos, quieren hacer la actividad, ambos, saben, por qué, lo están haciendo, acuérdate, que no es sólo estar ahí, no es sólo compartir, sino, un por qué, por qué, queremos hacer esta actividad, por qué, queremos pasar tiempo juntos, porque es una manera, que yo te estoy diciendo a ti, que te amo, eso era lo que queríamos compartirles, con los angelitos, esta noche, espero que les sea muy de utilidad, aparte, de colocarme el escrito, a las personas, que están dispuestas, a hacer ese escrito, esas que la adivina, a decorarla, a ponerle colores, a pegarle stickers, a ponerla bien linda, que su responsabilidad, su entrega de amor, a esto, a esta actividad, que hicimos esta noche, es tomarle una foto, y subirla aquí, y saber que la hicieron, la leamos o no, la pongan clara o no, sí, compártame, quiero saber, quién le resonó esto, en su corazón, y las quiso poner, y les voy a poner, una segunda tarea, que es, se me olvidó, que era lo que les iba a decir, una tarea, es poner la foto, y la segunda tarea, es díganme aquí, qué lenguaje, tienen ustedes, ya hemos visto algunos, ya vimos hoy, las palabras, esas palabras de afirmación, y vimos el tiempo de calidad, así que si tú manejas, alguno de estos dos, mira qué lenguaje, tienes tú, y qué lenguaje, tiene tu pareja, y veme contando, de esas personas, que son importantes, en tu vida, si ya está el lenguaje, o todavía, nos faltan otros, de los que vamos a hablar, pero vamos, identificando ya, este lo tengo, o este no lo tengo, este no resuena conmigo, esa no es la manera, acuérdate, que los lenguajes del amor, es que tú, me expreses, que yo, me sienta amada, a través de la manera, como tú me lo estás expresando, entonces, si tú sientes, que eres amado, porque te dicen palabras, y es la manera, como tú te sientes amada, puedes usarlo, o si quieres, que esa persona, te dé tiempo de calidad, acuérdate, que puede ser, que yo tenga un dolor, una tristeza, una enfermedad, y simplemente, tú estés ahí, y me abraces, y eso sea vital para mí, o tú me digas, una palabra, que me reconfortó, y me ayudó, así que espero, que esto les haya sido, de utilidad, los amo, muchas gracias, por hacer presencia, en mi vida, por hacer parte, de mi vida, y los invito, nuevamente, a acompañarme, el próximo martes, con una nueva transmisión, en vivo, a las 7 de la noche, chao, que descansen, y las 7 de la noche,